¿Dónde estamos? ¿Qué es esa cosa? Creo que ya he visto eso antes, pero no recuerdo dónde. Buenas noches, soy su querido robot Chamanbot, y esta semana se estrena otro live action anime de Netflix. ¿Será otro fracaso rotundo? ¿O el primer acierto de la destructora de contenido oriental? Pues mientras escribo este video, aún no lo sé. Pero es el momento perfecto para hacerse la pregunta, ¿Qué pasará al otro lado del charco? ¿Tendrán el mismo respeto por las series americanas que adaptan al territorio nipón? Pues lo descubriremos en una serie de videos, y esta vez empezaremos con las chicas superpoderosas Zeta, que en vez de tener 5 años tienen 13, y son chicas completamente normales, quienes un día cualquiera recibe los rayos Zeta, el cual las convierte en super heroínas. Burbuja es una ricachona que vive en un palacio junto a su abuelita. Bellota es un amante de los deportes, ya que su padre es un luchador de lucha libre a quien nunca le ha visto la cara, el mismísimo King Nikuman. Por último tenemos a la líder Bombón, amante de la cultura friki. También es muy cariñosa con todo el mundo, incluyendo los muchachos. ¿Llegando a ser un poco la Pepe Le Poo de la serie? ¡Ah, nos salió media loca! Bueno, y ese es básicamente el origen de las muchachas. Creo que la historia original donde las chicas son criadas en el laboratorio, y son obligadas a trabajar como guardianes de la ciudad. ¿Era demasiado oscuro inclusive para un anime? Vaya, eso no me lo esperaba. Aunque este profesor sigue estando un poco loco. Esta versión del profesor Utonio, también fue el creador de la sustancia X, o mejor dicho, la sustancia Z. Porque la Z en Japón es el equivalente a la X de por acá, en cuanto a su significado de misterio. Por eso Dragon Ball Z. Claro que como buen anime, tenían que complicar la historia, por lo que la sustancia Z se dividió en dos tipos de rayos. Primero los blancos, que le dieron los poderes a las chicas, mientras que los negros crearon a todos los villanos de Saltadilla, o Nueva Saltadilla, como se llama en esta serie. O sea que básicamente sin el profesor, todo era mejor antes. Lo bueno es que para enmendar su error, el profe secuestra a las tres chicas, para hacerles pruebas y obligarlas a combatir el crimen, cosa con la que el alcalde está completamente de acuerdo, como en la serie original. Oh, pero que no había un diseño más genérico por ahí. Hey, al menos está la señorita Bellum, no como en el reboot. Luego de que las chicas son reunidas por el profesor Utonio, conocemos a Ken, su hijo de ocho años. Lo que quiere decir que esa relación de padre e hijas, con las chicas superpoderosas, no existe en esta versión. No, este es el cambio que más me dolió, ya que es una de las dinámicas más bonitas de la serie original. Hablando del profesor, es un personaje que no conserva un ápice, del carisma de la serie original, convirtiéndolo en un personaje inútil, por casi toda la serie. El primer villano a combatir, no podía ser otro que Mohohoho, quien aunque sigue siendo un científico, es menos malvado, y más invento. Tontuelo. El macaco está enamorado de la profesora Kimi, con ambos teniendo un romance. Nos salió Furra la profe, cosa que probablemente debe ser real en la actualidad. Profesora Furras, al igual que la serie original, Mohohoho es el creador de los chicos superpoderosos, a quienes creó fusionando la sustancia X, el ADN de las chicas, y sus pelos de mono de la nariz. Por eso su ataque especial, es lanzar mocos, literalmente. Ni me acuerdo si esta historia de origen estaba en la serie original, pero que... Asco. O tal vez en la original era peor. Prefiero no buscar. El segundo villano en aparecer, es otro conocido, Peludito, quien originalmente fue el primer villano, que enfrentaron las chicas superpoderosas, en su episodio piloto en la serie de antología, Cartoon Cartoon, o... ¿Qué historia tan maravillosa el show? Un like por ese dadazo friki. Pero basta de romances furros, por ahora, y vayamos al siguiente villano que retorna, la mismísima princesa, a quien esta vez, le dieron un trasfondo, de por qué es una ricachona malcriada e insoportable. Resulta que su familia no le pone la suficiente atención, o más bien nada de atención, ya que toda se la lleva su hermana mayor, quien es la prodigiosa de la familia. La pequeña princesa solo quiere llamar la atención, por suerte conocerá al amor de su vida, Arnold. O espera, pero si es la mismísima Helga Pataki. En esta versión, el único poder de esta princesa, no será el dinero, ya que también fue afectada por los rayos Zeta Negros, quienes les dieron un lanzamisiles. Bueno, también retorna la banda Meva, la cual esta vez consta de una damita integrante, al principio parecen ser igual de inútiles, que su versión original, con todos burlándose de ellos, por no meter miedo como criminales, hasta que aprenden que son células, por lo cual pueden hacer mitosis, dividiéndose sin parar, hasta convertirse en un gigantesco ser multicelular, poder el cual nunca vuelven a usar, por alguna extraña razón. Guionistas amnésicos, bueno, seguirán siendo un equipo de mierda. La siguiente villana en aparecer, será Sedusa, quien usa su inteligencia y encantos femeninos, para manipular a pobres hombres simpáticos y de buen corazón, para obtener lo que ella desea. Vaya, la Toxima Máxima, conocidísima por engatusar al profesor Utonio, y partirse el hocico, contra la poderosísima señorita Bellum, en la serie original. Aunque el villano en sí, sigue teniendo los mismos poderes tóxicos, en el anime le cambiaron un poquito el origen, ya que Sedusa viene aquí, a comportarse como una segunda personalidad, de una muchacha, Annie, provocada por los rayos Z, y su inseguridad, al intentar conquistar, al amor de su vida. Un chico que siempre la mira desde lejos, la muchacha desea tener, mayor poder atractivo, como el de su admirada señorita Bellum. Cuando se convierte en Sedusa, tiene otra habilidad desbloqueada, el poder transformar su cara, usando el maquillaje. Cuando recupera la fe en sí misma, y consigue declararse al muchacho, Annie vuelve a ser la misma, gracias a una máquina que absorbe la maldad, de los rayos Z. ¿Cómo estarán pensando? Esa máquina fallaría, porque es una villana que tendrá que volver, en el futuro. Vuelve la banda gangrena, que la verdad tiene poco y nada, del carisma que tenía su versión original, lo único nuevo es el trasfondo, en donde son unos chicos, que simplemente se pintaron de verde, para ser rebeldes, ya que en su casa nadie los valora, ni comprende. Bueno y por ahora, estos son todos los villanos viejos, que retornan, ya que la serie también tendrá, sus propios villanos originales, con los cuales no se calentaron mucho, la cabeza al crearlos. Como un piano que quiere ser tocado, por un músico de verdad, unos fideos, o una cámara que le quita los colores a la gente, pero por favor, para eso traen al payaso arcoiris, pero que capitulazo, y que momentazo se perdieron. Estoy sospechando que los guionistas, no se vieron la serie original, y solo vieron un video de resumen genérico, por internet, como este mismo. Ah, el único villano bueno original, son las verduritas, que están enojadas, porque los pequeños no se las quieren comer, ¿no debería ser al revés? Las verduras se ven tan ofendidas, que deciden irse al espacio, en donde serán respetadas, en otros planetas, que se las quieran comer, por lo cual el mundo corre el riesgo, de sufrir carencias nutricionales, por falta de vitaminas, causando un apocalipsis nutricional. Vaya, esa es una manera muy ingeniosa, de causar el fin del mundo, y traumar a los peques, para que coman vegetales. Se ganaron 10 puntos, los guionistas. A propósito de traumar a tu público objetivo, en el episodio número 2, escucha mono tonto, no puedes comerte todo esto, pudrirás tus dientes. Lo que pareció un comentario, para el chiste del momento, se convierte en una trama, en el episodio número 29, cuando el diente de bombón, dice basta, y le sale tremenda carie. 27 capítulos de anticipación, súbanle el sueldo, a esos guionistas. Siguiendo con el tema, bombón debe asistir al dentista, a solucionar su predicamento, sin saber que el mojo jojo, también tenía el cachete inflamado. Por esta vez, los dos serán aliados, dándose apoyo mutuo, para superar su temor, al dentista. En todas las series infantiles, se utiliza este episodio, para que los pequeñines del hogar, le pierdan el miedo, al dentista. Mostrando la versión, del maquiavélico dentista, que tienen en su cabeza, versus el agradable sujeto, que resulta ser, en realidad. Ganándose una paletita, por superar sus miedos irracionales. En cambio, en esta serie, que no tiene miedo al éxito, ni a los enojados padres, de su público objetivo. Se le ocurrió, que el dentista de la vida real, sea exactamente igual, al doctor maquiavélico, que existe, en la imaginación, de los personajes. Incluso podemos ver, como sufren, mientras el profesional, hace su procedimiento. ¿Que no usa anestesia, este doctor? Un 10 en comedia, un 0 en aporte educativo. Por lo cual, el trabajo educativo, tendría que hacerlo yo. Pequeñines, y no tan pequeñines, no tengan miedo, en visitar a su amigo, el dentista. Bueno, pero retrocedamos, que nos adelantamos un poco en la serie, y volvamos al episodio número 12, el primer capítulo bueno de la serie. ¡Ja, ja! En este, Burbuja recuerda a un viejo amigo, Cody, quien la defendió, de unos malandrines, cuando eran pequeñines, prometiendo, que seguirían siendo amigos, juntándose todas las tardes, en ese mismo parque, a jugar con las burbujitas, que Cody le había enseñado. Lamentablemente, esa promesa no pudo ser cumplida, ya que la muchacha, no ha vuelto a ver a Cody, durante 7 años. Resulta que Cody, padece una enfermedad, a los huesos, que no le permite salir mucho, ya que puede sufrir lesiones, fácilmente. Inclusive, tuvo que dejar el club de fútbol, ya que sus juegos, le provocaban fracturas, que lo enviaban al hospital. Un lugar al cual, ya se había acostumbrado, a estar. Con su corazón lleno de frustración, desea que su cuerpo, no sea tan vulnerable, sus plegarias serían escuchadas, cuando un rayo Z, impactara contra él. ¿Convirtiéndolo en un hombre lobo? Esta parte me acaba de arruinar, toda la inspiración, que tenía narrando la historia. ¿Por qué simplemente, no lo convirtió en un chico, super poderoso? Alguien con superpoderes, y ya está. ¿Por qué un hombre lobo? Y no me vengan con el argumento, de que es porque es un rayo negro. Porque la princesa, aún conservó su forma humana. Así que la única explicación posible, es que lo hicieron para expandir el club de furritas. O puede ser un guiño a la habilidad de burbuja, que poseía en la serie original. Poder hablar con animales. Un like, por ese datazo friki. Burbuja logra identificar a su viejo amigo Cody, a pesar de que ya han pasado siete años. Gracias a que lo encontró jugando, con burbujitas. Una actividad que habían compartido, cuando eran chiquitos. ¡Chemimare! Lo bueno es, que gracias a su superpoder, de hablar con los animales, o de furrita, puede comunicarse con Cody, prometiéndole que encontrará la manera de curarlo. Con el muchacho abandonando el lugar. Por ahora, mientras burbujas, seguirá esperándolo, en el mismo parque. Haciendo burbujas, tal y como le enseñó Cody. ¡Chemimare! Otro momento para sonarse los mocos, es el final de la primera temporada, el cual es el obligatorio capítulo de la Navidad, donde todas las chicas están escribiendo sus cartas para Papá Noel, para que les traiga sus regalos. ¿El mismo día de Navidad lo están haciendo? ¡Ajá! Haciendo las cosas a última hora, pero que irresponsables. Ojalá que no les pase lo mismo cuando crezcan, cuando paguen sus impuestos. Las chicas creen que Ken también es un irresponsable de miércoles, ya que aún no ha pedido sus regalos. Ken responde que no le interesa nada, ya que nunca podrá tener el regalo que realmente desea. El cual es, estar junto a su madre, quien vive en la estación espacial. Así que las chicas van directo al polo norte, a conversar con el colorado, a ver qué acciones legales pueden tomar. Para ver qué acciones legales pueden tomar, por abandono del deber, como madre. Es entonces cuando el viejo vago piensa, si el alcalde puede explotar a las muchachas, ¿por qué yo no? Pidiéndoles que hagan su trabajo repartiendo los regalos. A cambio, el octogenario llevará al pequeño Ken al espacio, para que pueda pasar tiempo de calidad con su madre. Bueno, pues será la última, porque las leyes de la física no perdonan a nadie. Sobre todo a los que no llevan traje en el espacio. Nah, pero perdonemos estas incoherencias por ahora, porque qué bonito momento, y tal vez sea el último, porque Ken probablemente no vuelva a ver a su madre en harto tiempo más. Comenzamos la segunda temporada, con unos sushi malignos, pero... producido por un rayo X que le pega a una máquina de sushi. Lo más raro de todo es que las chicas los curan, pero se los terminan comiendo igual, lo cual parece bastante siniestro. Más siniestro aún es que la máquina de sushi es enviada al espacio, llegando a un planeta, donde unos extraterrestres se comen a los sushis, pero esta vez es su forma Z. ¿Pero qué? En el episodio número 30, conocemos al verdadero jefe final de esta serie. Por suerte es uno conocido, y no uno de los nuevos. El malo final de esta serie es el mismísimo él. Oh, pero por el amor de Kamisama, ¿qué es ese diseño? Y esos colores, póngale cero. ¿Y por qué es un bufón? Tal vez era demasiado oscuro, inclusive para un anime, que el verdadero origen de él, sea el mismísimo cola de flecha. Al menos su historia de trasfondo sí está bien interesante, la cual encuentran el profe y su hijo. Su origen se remonta al Japón feudal. Él es una criatura capaz de manipular la energía oscura, de la cual está compuesta los rayos Z negros, permitiéndole transformar a cualquier cosa en el villano de la semana. Así es, él es el creador de esos villanos basura. El profe y su minimi descubren que él era tan temible, que lo llamaban como él, porque eran incapaces de pronunciar su verdadero nombre, el Voldemort. Esta escena tiene un potencial de memes tremendo, que se perdió porque este show nunca tuvo éxito. Pero pueden dejar su meme en comentarios. Pero la historia sigue. Durante la época feudal también existía un profesor, y que también creó irresponsablemente, a otras chicas superpoderosas de la época, sin siquiera preguntarles. Pero este fue más cara de tabla, porque ni les preguntó teniéndolas de frente. Las chicas samuráis logran derrotar a él, para que el profesor Mutaito le haga el Mafuba, encerrándolo en el frasquito, lanzándolo al mar, con la esperanza de que nunca más volverá. Obviamente regresa, por culpa del profesor, otra vez, ya que cuando liberó sus rayos Z, uno de estos le pegó a un iceberg, que contenía a él, el cual a su vez contenía la energía oscura, liberándola a la atmósfera. Por lo cual, en realidad, el origen de los rayos Z negros, era la energía oscura de él, combinada con los rayos blancos, que rebotaron en él. El gusto del anime por enrevesar tramas simples. Da lo mismo. Lo importante aquí es, que nuevamente el profe es la solución y el origen, de todos los problemas de saltadilla. Es así como las chicas están a punto de enfrentar al villano más poderoso de la serie. Pero por suerte, él tiene una debilidad. El frío. ¿El frío? Bueno, ¿Será? Por suerte todo mejora en el siguiente episodio. Aparece otro villano, un escarabajo pelotero. Ah, otro villano de miércoles. Nunca mejor dicho. Sin embargo, su historia sería épica. Este pequeño escarabajo llamado Bob, está harto de limpiar el desastre de los demás. Literalmente. Y ahora que tiene poder, gracias a los rayos Z, conquistará a todos los demás insectos del hábitat. Haciendo que estos, abandonen su hogar. Ocasionando que toda la zona perezca a su alrededor. Ya que ha roto el ciclo de la vida Kimba, pero al bicho no le importa. Así que decide emigrar hacia la ciudad. En donde es encontrado por las chicas, siendo enviada al gimnasio bicho del Pokémon Gold. Nada hacía presagiar que a chica no sería, al amor de su vida, Betty. Bob lleva a Betty al parque, para una romántica cita en la nieve. Pero vivir el momento no era suficiente para Bob. Él quería demostrar lo poderoso que era. Así que parte a la ciudad, para traerle la pelota más gigante de todas, hecha con cosas que encuentra en la ciudad. En un frenesí de poder otorgado por los rayos Z. Pero ese delirio terminaría abruptamente, cuando se acordó que dejó a un escarabajito, que había pasado toda su vida en cautiverio, completamente al intemperie, bajo el gélido yugo del invierno. Llegando justo en el momento donde Betty estiró la pata, su único consuelo, es que se despidió de este mundo, en los brazos de Morfeo. Un sueño provocado por el dulce abrazo, de la nieve. Así es como Bob lo perdió todo. Su hogar, sus amigos, e inclusive el amor de su vida. Todo por el poder. Chemi Mare. Espera, ¿este anime no se trata de las chicas superpoderosas? Bueno, da igual, el episodio estaba re bueno, y no hay muchos que digamos en esta serie. En el siguiente episodio, tenemos otra historia de amor, donde Bombón se daría cuenta que se siente que sean tan pegote como ella, cuando le toca ser compañera de grupo, del loco de la clase, el cual le pasa haciendo bromas a todas las compañeras, excepto a Bombón, porque le gusta. Así la chica se nos termina enamorando. Así nació la Harley Quinn y el Joker. Así es como en el mismo episodio, empiezan a salir, aprendan animes de comedia. Lamentablemente al final, el pequeño desquiciado, termina haciéndole bromas a Bombón, para subirlas a TikTok. Tremenda bandera roja, salga de allí amiga. Pero basta de telenovelas, que esta serie es de superhéroes. Así llegamos al episodio número 39, y la serie se pone oscura. Las chicas realizan una carrera de la tierra a la luna, para determinar quién es la líder. Sin embargo, su fuerza es tanta, que termina destruyendo la mismísima luna, causando un cataclismo, que las dejaría traumadas de por vida, por haber destruido la tierra, tan solo por su ego, de ser la líder. Claro que no muestran los desastres medioambientales, que ocasionaron, pero tal como Superman, son enjuiciadas por sus crímenes, prohibiéndoles volver a volar. Haciendo guiña al episodio de la serie original, donde también son prohibidos sus poderes para volar. Capítulo del cual no me acuerdo, así que si alguien lo conoce, déjenmelo en comentarios. En el episodio 41, conocemos a Duquesa, la hermana de Princesa. Duquesa, princesa, ¿entienden? Ja ja, comedia, de primer nivel. Quien llega restregándole todos los premios, que ha ganado últimamente a su familia. Princesa se siente muy opacada, ya que ella nunca ha ganado nada. Sin embargo, aquí viene el plot twist. Todos pensaríamos, que le tiene envidia a su hermana, o que Duquesa es terrible con Princesa, pero la verdad, es que las dos se quieren mucho. Oh, sin embargo en otro plot twist, Duquesa ama tanto a su hermanita, que quiere vengarse de sus enemigas, las chicas superpoderosas, Zeta. Así es, también es malvada. Aunque en vez de irse contra ellas, se unirá a las muchachas, para opacarlas y humillarlas, con sus poderes superiores, acaparando todas las miradas. En vez de golpearlas físicamente, les dejó una herida en su orgullo, que las acompañará para siempre, por el resto de su vida. Sin la necesidad de tocarles, un solo pelo. ¡La venganza perfecta! Viejo, ha ganado que es el villano final de esta serie. Como es clásico, cuando empieza a terminar una serie, los guionistas empiezan a robar ideas, de otros lados. Por lo que aquí, llega el clásico capítulo, del cambio de cuerpos. Con este llevándose a cabo, cuando las tres chicas, chocan muy fuerte, Yaddy se esfuerzan. Bellota se va al cuerpo de burbuja, y consigue su deseo de por fin, tener una casa gigante, para ella sola. Burbuja se va al cuerpo de Bombón, y por fin cumple su sueño, de tener una hermanita. Bombón se va al cuerpo de Bellota, y está encantada, porque le gusta el hermano, de Bellota. Oh, pero esta muchacha no perdona, ni a sus amigas. Aléjense de ella, muchachas. De hecho, está tan desesperada, que en el capítulo 45, intenta besar a una rana, para que se convierta en príncipe. ¡Ja, ja! ¡Gobiérnate pequeña! Otra más que se une al club, de furritas. Ahora solo falta Bellota. Si querían más telenovela, vuelve Annie, quien va a dejarle el almuerzo a su novio, en la universidad. Pero lo ve hablando con la profesora, y esta se pone celosa, por lo que utiliza sus poderes de seduza, y transformación, disfrazándose de dicha profesora, para ensuciar su nombre. ¿Todo por unos celos injustificados? Además, esto quiere decir, que Annie está consciente, de sus poderes. Pero bueno, un error lo comete cualquiera, y todos sabemos, que el amor, no nos deja pensar, con claridad. Al final del episodio, el chico descubre, que seduza, es su querida Annie, diciéndole a la muchacha, que no sea insegura, que siempre la amará, pero que vuelva a su forma original, tal como es, el amor de su vida. Es así como se cierra, el arco de la muchacha, gracias al poder del amor. O eso diría, porque cuando lo ve, con una amiga de la universidad, ya compadre, le damos permiso, para que arranque, de ahí no más. Bueno, ojalá que la siguiente telenovela, tenga mejor final, cuando la señorita Kimmy, y Mojojojo, se van de vacaciones juntos, y las cosas se ponen, demasiado coquetas, como para el público objetivo, de esta serie. Por suerte la acción, se interrumpe, cuando llega el ex novio, de la señorita Kenny, y se la lleva. Ja ja, pero que random, pero pobre monito. ¿Recuerdan que esta serie, era sobre superhéroes? Porque yo solo veo telenovelas, como la siguiente, después de 36 episodios, se acuerdan que tienen que cerrar, el arco de Cody y Burbuja, donde vemos más del pasado de Cody, donde siempre, era amigable, con sus compañeros, en el hospital, pero siempre se terminaba, quedando solito, ya que sus amigos sanaban, mientras que él, no lo hacía. Ja ja, mi madre, de hecho sigue con el deseo, de tener amigos, pero ahora todos, huyen de él, por ser un hombre lobo. Burbuja encuentra a Cody, quien ahora si puede hablar, humanense, pidiéndole que vuelva al hospital, es aquí cuando la serie, toma un rumbo oscuro, el más oscuro y adulto, de toda la serie. No más doctores, no tienes idea, de lo que es, despertar cada día, solo para que todo sea igual, estar en la oscuridad, solo. Ah, pero mira, con lluvia y todo, Burbuja se enfrenta, en un 1 vs 1, sin ítems, contra Cody, quien gana, una nueva transformación, pero él no será el único, con power ups nuevos, porque Burbuja desbloquea, una nueva habilidad, la cual le permite usar, sus burbujas, para absorber la energía oscura, transformando a Cody, de nuevo, a su forma humana. Vaya hubiese sido útil, tener esa habilidad, más antes en la serie, pero da lo mismo, porque que bonita escena, ya que las burbujas, han sido el bello símbolo, de su amistad, todo este tiempo. Que bonito, sobre todo, porque la muchacha, promete que vendrá, todos los días al hospital, hasta que Cody mejore, para que ya nunca más, se vuelva a sentir, solito. Che mi madre. Hablando de pobre Bono, en el siguiente capítulo, utiliza unos dulces mágicos, para convertir a las chicas, en chiquitas, básicamente, se convirtieron, en las chicas superpoderosas, originales. Durante todo el episodio, Mohohoho, intenta destruirlas, aprovechando su vulnerabilidad, pero termina convirtiéndose, en su papito, y cada vez que tiene, una oportunidad, de eliminarlas, para siempre, no puede, porque le sale, todo el instinto paterno, un grande, el cong, che mi mare. Por fin llegamos, al último arco de esta serie, compuesto por los tres últimos episodios, él, prepara su plan final, y reúne a todos los malos de la serie, para destruir a las chicas superpoderosas, y a nueva saltadilla. Por otro lado, el profesor, por fin, ha descubierto, una manera de destruir a él, reunir todos los rayos Z del mundo. Rayos, eso hubiese sido, una buena premisa, al inicio de la serie, no en su final, ya que las chicas, estarán, en una carrera contra el tiempo, para reunir, todos los fragmentos, de la perla de Chicón, en tres episodios, literalmente, a través del tiempo, porque también, tienen que recuperar, los rayos, que fueron desplegados, durante la época feudal, así que el profesor, crea un Megasort, para las chicas, que funciona también, como máquina del tiempo, si realiza la misma técnica, de Superman. Ah, metieron todas las referencias, en este último arco, de hecho seguirían, ya que no solo viajan, por el tiempo, sino que también, a través de distintas realidades, incluyendo la de las chicas, superpoderosas, originales, confirmando por fin, la teoría, de la que nadie habla, existe un multiverso, de las chicas superpoderosas, la leyenda, el anime, y esa cosa de reboot. Las muchachas, logran recolectar, todos y cada uno, de los rayos Z, justo a tiempo, ya que él, planea su ataque final, contra la ciudad, robándose el plan, de las chicas, de recolectar, todos los rayos Z, de todos sus nuevos amigos, un traicionero, el con cola de flecha, convirtiéndose, en el jefe final, alcanzando el 100%, de su 100% de poder, activando el volcán, de la ciudad, para destruir, a nueva saltanilla, las chicas están listas, para la batalla final, pero el profesor, les advierte, que hay un ligero problemita, que no les había querido contar, que para ganar, también necesitan, los rayos Z, de las chicas, lo que significa, que al derrotar a él, las chicas volverán, a ser humanas normales, hay también, el perro robot mascota de Ken, quien pudo hablar, gracias a los rayos Z, es que era un personaje, tan insignificante, que se me había olvidado, que existía, pero Ken no lo olvida, porque había sido, su gran amigo, durante todo este tiempo, pero el perrito dice, que lo seguirán siendo, pase lo que pase, las chicas también, se ponen tristes, ya que esperaban, seguir siendo super poderosas, hasta que estuvieran, bien viejitas, pero están dispuestas, a hacer el sacrificio, con tal de salvar, saltadilla, es así como sin dudarlo, saltan a la acción, disfrutando, de su última misión, guardando en su corazón, cada persona que salvaron, y saboreando con delicia, cada momento de acción, cada trabajo en equipo, cada villano derrotado, es así como las chicas, salvan el mundo, por última vez, se me me me, ah, pero nos comimos, tremendo bite, porque al final, las chicas y el perro, no pierden sus poderes, porque si, pero que más da, es un final feliz, por ahora, nos despedimos, de este anime, que tal vez, no fue de lo mejor, pero si fue muy bonito, por lo menos, fueron mejor, que el reboot, si les ha gustado, este video, me ayudaría muchísimo, que me regalasen un me gusta, y se suscriban, con campanita y todo, para que sepan, cuando suba, el siguiente video, pueden seguirme, en redes sociales, abajo en descripción, y en el comentario fijado, muchas gracias, por ver hasta el final, y me despido, adiós, y me despido,